La Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga es el dispositivo con que cuenta la Administración Distrital para fortalecer el ecosistema creativo y cultural del centro. Este proyecto, esta acción del Festival Fúgate al Centro, hace parte de una iniciativa para la reactivación económica del sector cultural, que junto con la Secretaría de Desarrollo Económico nos hemos unido y con las alcaldías locales de Mártires, de Santa Fe y de Candelaria para traer a todos ustedes esta programación cultural, esta pequeña muestra del talento creativo que tiene el centro de nuestra ciudad. Son ocho agrupaciones de música, danza, teatro, cuentería, que los estarán acompañando hoy, desde sus hogares, desde los restaurantes en donde estén en el centro de nuestra ciudad en el programa de Cielo Abierto para que disfruten de este contenido cultural y creativo.